bueno qué tal buenas buenas tardes a todos y todas en mi caso ya estoy a la tarde yo estoy hablando de la argentina pero bueno buenas lo que bueno es lo que sean en cada uno de esos lugares yo vengo a hacer una breve presentación sobre qué es Young Scholars Initiative que es uno de los coorganizadores de la charla de la charla súper interesante de esta serie de webinars que organizan tanto Carlota como Fernanda desde la organización activa de YSI, Artur y otros más yo solamente vengo a comentar que es que es YSI en particular es una red de estudiantes y de jóvenes investigadores como dice su nombre alrededor del mundo que justamente tiene el objetivo de conectar a esos investigadores y a sus intereses en el sentido en lo que son sus intereses de investigación sus intereses temáticos y YSI se reparte en distintos grupos de trabajo y esos y dentro de esos grupos de trabajo está el grupo de economía de la innovación que está estuvo siempre muy interesado por por este tipo de conversaciones como la que va a tener hoy Carlota con Javiera y que los va a presentar las va a presentar Pavel a quien voy a dejar la palabra solamente quería anunciar que desde el grupo de economía de la innovación de Young Scholars Initiative estamos organizando eventos no sólo como webinars sino también algunos eventos que son presenciales muchos de ellos tienen financiamiento en algún caso de esto viene a cuento de que la red es una red plural y abierta y que busca que la gente se involucre y ella misma propongan los proyectos entonces estamos abiertos a escuchar proyectos de 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 quien estuviera interesado en abordar temas de estos en tener un interés en conectarse con otros buenos investigadores al respecto en este sentido uno de los próximos eventos que tenemos ahora el 19 de julio es una una charla en en el que precede al congreso sace de la society for the más bans 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 society for the band men a bans ment of socioeconomics en el que serán río janeiro brasil así que si si bien ya terminaron las inscripciones para para ese evento ese pre-evento el igualmente están invitados aquellos que estén en brasil en particular a presenciarlo así que bueno los los invitamos a todos y todas yo voy a estar ahí fernanda también que es que organiza que es la verdadera organizadora junto con artur y otros más y con carlota mismo de estas charlas también va a estar así que bueno si alguno anda por por esa zona lo estaremos recibiendo con mucho cariño bueno ni sin más les dejo el piso a pavel y muchas gracias por estas palabras si en esta oportunidad les les damos la bienvenida a la cuarta sesión de la serie de webinars en 100 en políticas de ciencia tecnología innovación y desarrollo que está organizado por el grupo latin american science technology innovation and development policy liderado por carlota pérez y ya en scholars initiative el día de hoy tenemos a javier a peterson viceministra de economía de chile quien dialogará sobre los retos del desarrollo económico desde el ejercicio de gobernar pero antes de presentar propiamente a javier a permítanme decir algunas palabras también respecto del grupo de latin american science technology and innovation and development este grupo empezó en un formato presencial con sesiones presenciales en el 2018 pero justamente a partir de la pandemia migramos hacia digamos sesiones virtuales esto inició con es con algunas iniciativas en sprue la universidad de sussex luego se extendió a otras universidades como la university college la fondo este es un espacio en el que invitamos a personas que puedan compartir sus experiencias en el diseño e implementación de políticas de ciencia de tecnología e innovación y desarrollo a través de la comparación de experiencias particularmente sobre lo que funciona lo que no funciona buscamos obtener lecciones para futuras intervenciones en la región nuestra motivación viene de la percepción de que la interacción entre la política pública y los académicos es aún muy débil en nuestros países y en este sentido reconocemos que necesitamos más servidores públicos y tomadores de decisiones con mayor conocimiento y experiencia para guiarnos en el camino para enfrentar diversos retos sociales ambientales y económicos ahora como les comentaba tenemos algunas palabras bueno antes de presentar a javier a no sé carlota si te gustaría decir algunas palabras sobre esta este espacio bueno la única cosa que quería decir es que en realidad la intención de esto no es solamente lograr que que más académicos vayan al mundo del como servidores públicos sino que los conozcan se conecten y sea entonces posible que entiendan mejor que lo que se aprende en libros cuando hablamos con personas que han vivido la experiencia de estar en el gobierno creo que es una manera de entender todo lo que es hacer políticas muy distinto y muy importante entonces esa es la idea lograr y claro crear vínculos que se mantengan porque los que van a oír a javier a hoy podrían eventualmente en un momento dado a comunicarse con javier a cuando tengan alguna idea porque ya ven como ella ve el mundo desde su posición de poder entonces es un son varias cosas a que queremos lograr con esto ya perfecto gracias carlota temas adicionales de cómo nos pueden encontrar también a los que organizamos estas este esta serie de de webinars ahí tienen el correo electrónico nos pueden escribir también nos encuentran en linkedin y en la página web del alix tenemos un espacio donde pueden encontrar todas las conversaciones discusiones y eventos previos desde el 2018 bueno sin más les presento a javier a petersen es actualmente viceministra de economía de chile es ingeniera comercial de la universidad de chile y tiene dos maestrías una en análisis económico y otra en política y gobernanza económica mundial de la universidad de londres para aceptar el cargo que le ofreció el presidente boric interrumpió sus estudios de doctorado e innovación y políticas públicas en el ipp de del university college london en londres en su vida profesional ha sido consultora del banco mundial asesora de diputados de la república de chile investigadora en el centro de micro datos de la universidad de chile y en la cepal es autora de un capítulo sobre el rol de la corfo en el desarrollo chileno del libro the future of national development banks ha sido activista política desde el 2011 apoyando a diversos candidatos de izquierda fue con cofundadora en el 2017 del observatorio de políticas económicas un fin tan que realiza investigación en políticas públicas del cual fue directora ejecutiva luego de participar en el equipo de programático del candidato gabriel boric fue llamada a tomar parte del gabinete siendo la integrante más joven de este sin más dejo de compartir mi pantalla y te dejo carlo de javiera y carlota para empezar este este evento muchas gracias bueno javiera primero que nada te quiero dar las gracias profundamente porque yo sé lo difícil que fue para ti encontrar este rato está súper ocupada pero es muy importante para nosotros poder oír de una persona que viene directamente del sector académico a trabajar en el sector público entonces a empecemos por ahí me gustaría preguntarte sobre el shock que debe haber significado para ti la oportunidad de ejercer el poder en tu país siendo mujer y teniendo sólo 31 años o sea yo he venido sosteniendo que ahora hay dos techos de cristal uno para las mujeres y otro para los jóvenes sé que tú tenías dos techos que has para besar quisiera saber cómo ha sido esa oportunidad para ti bueno saludar primero a ti en particular carlota a todos quienes nos están escuchando a los organizadores agradecerles también por por esta invitación agradecer por toda la comprensión en los cambios de día y cambios de horarios que tuvimos porque vamos a estar conversando un poquito de eso más adelante pero efectivamente uno de las uno de los periprecias que tiene el ejercicio de gobernar eso es tener tiempos que muchas veces no dependen de las agendas que uno planifica cierto así que agradezco mucho esto yo participé mucho en este tipo de instancias fui organizadora muchas veces te invitamos a ti carlota y me tocó entrevistarte así que es feliz y honrada de que podamos estar teniendo esta esta conversación sobre sobre tu pregunta bueno claro o sea ahora ya ya no soy tan joven como cuando partí pero yo creo que que para para resumir y para poder responder directamente el cómo ha sido como fue finalmente el recibir esta invitación de del presidente boric para poder integrarme a a su gobierno fue bueno una una experiencia muy muy gratificante muchísimo trabajo mucho aprendizaje por supuesto y un aprendizaje que sea pues se pone todos los días a prueba para poder mejorar institucionalmente las capacidades del estado y poder también responder mejor a los desafíos que tiene la economía de nuestro país pensando no solamente en el largo plazo sino que también en las coyunturas que van que van ocurriendo no fue fácil no fue fácil en el sentido de dejar pausado el doctorado porque yo creo que toda y todos quienes nos escuchan y que son estudiantes latinoamericanos saben lo difícil que es primero irse a hacer un doctorado afuera todos los trámites que hay que hacer para luego volver pausarlo y eso fue una decisión por supuesto difícil pero pero estoy muy feliz de haberla de haberla tomado de haberla aceptado y también teniendo muy claro y que yo quiero volver y que así lo voy a hacer a retomar mis estudios por lo tanto ahí creo que voy a volver a ser panelistas de estos de estos eventos sin duda alguna cuando me toque dejar mi 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 cargo acá en el en el gobierno bueno dices que aprendiste muchas cosas podrías compartir las primeras lecciones sí bueno yo creo que ahí uno puede hacer como una lluvia de ideas de todos los aprendizajes que se tienen pero yo creo que hay dos cosas que a mí me gustaría mencionar sobre los aprendizajes que al menos más me me parece interesante compartir en este espacio lo primero es es lo estrechamente vinculado que están todos los procesos de la administración del estado con los objetivos de política pública que un gobierno quiere perseguir y menciono esto porque creo que en general muchas veces desde la economía y pensándolo bien pensándolo más bien del ejercicio académico en la economía hay más bien una distancia en el cómo un estado funciona y por supuesto hay dimensiones de economía política que se involucran en las investigaciones que uno hace pero no de forma tan medular y yo creo que también hay hay cierta percepción que tenía yo misma antes de poder estar trabajando en el gobierno incluso cuando estaba estudiando en la universidad de Chile acá siempre pensando en poder integrarme eventualmente a trabajar en el sector público es que toda la parte de la administración del estado con el diseño de la política pública la implementación de una política pública estaban más bien en áreas separadas se unían eventualmente pero estaban separadas y yo creo que eso es un error yo creo que es demasiado importante entender que la forma en que un estado se administra está estrechamente vinculado al objetivo de política pública que uno quiere perseguir y esto es relevante porque cuando uno entiende a cabalidad como los estados propios funcionan como los estados en cada país con sus especificidades funcionan se tienen muchas mejores herramientas para poder ver de qué manera se persiguen objetivos de política pública como por ejemplo políticas de innovación entonces creo que eso ha sido muy entretenido también de entender porque al final no solamente ha sido un proceso de aprendizaje propio del cargo sino también ha sido un proceso de aprendizaje de cómo el estado en este caso el estado de Chile funciona desde lo más grueso hasta lo más específico y es algo que sin duda quiero seguir fortaleciendo incorporando cuando ya me toque retomar la academia a todas las investigaciones que ese espacio pueda haber entonces esa es la primera lección bien importante y la segunda el segundo aprendizaje que me gustaría compartir es la importancia de las capacidades institucionales para tener un estado capaz de perseguir y de responder objetivos y esto es relevante para que un estado pueda responder objetivos de más largo plazo por ejemplo objetivos de cambio tecnológico de desarrollo productivo pero también los de cortísimo plazo o sea necesitamos a un estado que pueda como les decía conducir procesos de desarrollo productivo y tecnológico pero también a uno que pueda responder a una emergencia como la emergencia que nos hizo suspender la semana pasada esta conversación porque hubo muchas lluvias e inundaciones en la zona centro-sud del país y necesitamos un estado también que sea capaz y ágil de poder responder a esos desafíos y en todos estos procesos hay aprendizajes que deben resultar en un constante fortalecimiento de las capacidades institucionales que tienen los estados y yo creo que una característica común en muchos estados de América Latina o del sur global es que primero no cuentan con esas capacidades públicas en su totalidad pero por las necesidades por supuesto más coyunturales no destinan esfuerzos en invertir y desarrollar esas capacidades públicas por lo tanto vamos en un ciclo virtuoso de que viene una nueva emergencia o hay un desafío de más largo plazo y los estados no tienen las capacidades para poder realmente responder a estos distintos desafíos y si eso fue lo que aprendiste en el gobierno ¿en qué medida lo que aprendiste en el mundo académico te ha servido para eso o para otras cosas? ¿en qué sentido sí? ¿en qué sentido no? ¿qué es lo bueno y qué es lo que no necesariamente ayuda? claro, es una buena pregunta, me la he hecho mucho también como de qué manera al menos el camino que recorrí en mi vida académica me ha servido para poder ejercer el cargo en el que estoy ahora y claro, por una parte pensando primero en las cosas que sí me sirvieron y quizás esto es un poquito más personal pero la pregunta de investigación que yo estaba trabajando en mi doctorado era cómo los países no industrializados, los países de América Latina en particular pueden organizar una transición estructural que sea sostenible en términos sociales, económicos y medioambientales al mismo tiempo que por supuesto se hacen cargo de los desafíos medioambientales y en ese sentido, una de las primeras cosas que creo que se diagnosticó por parte de mi equipo cuando nosotros llegamos acá al ministerio es que el Ministerio de Economía de Chile no estaba organizado para poder conducir un cambio estructural en la envergadura que se necesita en estos momentos entonces ahí vuelvo con estas capacidades institucionales cómo un Estado se fortalece institucionalmente para poder primero organizar toda la transición energética que es necesaria para que los sectores productivos de nuestro país puedan crecer al mismo tiempo que puedan avanzar a la carbono neutralidad y por lo mismo lo que hemos hecho es al mismo tiempo que vamos avanzando en políticas de fomento productivo que puedan llegar a las empresas para llegar justamente a estos objetivos es también dedicarle tiempo a poder hacer fortalecimientos institucionales dentro del Ministerio de Economía porque entendemos que este cambio estructural no es algo que solamente va a perseguir este gobierno sino que es un cambio que excede a este gobierno y en ese sentido lo que hemos hecho es poder generar por ejemplo una división específica acá dentro del Ministerio de Economía que se llama Desarrollo Productivo Sostenible y que lo que busca es primero tener una coordinación interministerial para poder perseguir estos objetivos pero además poder generar las capacidades institucionales dentro del Ministerio de Economía de forma tal de poder hacer para poder fortalecer al Estado en este objetivo y eso lo has hecho en este tiempo turbulento que ha habido pandemia, protestas sociales cambio de gobierno, proceso constitucional o sea, ¿cómo se logra en esa especie de mundo en constante movimiento y en constante... ¿cómo se trabaja cuando tú tienes una idea clara cambio estructural en medio de condiciones tan difíciles? Es una... también es una muy buena pregunta nos las hacen mucho, efectivamente y yo creo que acá en tiempos más turbulentos yo creo que puede ser más fácil o más tentador amplificar las polarizaciones pero eso se puede aislar si el trabajo se propone pensando en los desafíos que tiene la economía mirando en un plazo que sea lo que va a durar este gobierno y así lo hemos hecho, o sea, creo que todos los desafíos que nosotros estamos poniendo sobre la mesa de discusiones y de trabajo conjunto con el sector privado buscan el poder generar una agenda común para que nuestra economía pueda dar un salto a la transformación productiva sostenible pensando en objetivos que, como les decía son objetivos que exceden y que se van a materializar de hecho, luego de este gobierno yo creo que un ejemplo muy claro en esto ha sido el trabajo que hemos llevado a cabo relacionado a los impuestos verdes nosotros tenemos un compromiso de poder avanzar a una reforma de impuestos verdes y al Ministerio de Economía se le encargó poder analizar con mayor atención a los sectores industriales que se podrían ver afectados por los impuestos verdes nosotros levantamos una mesa de trabajo en el que desde el gobierno fuimos muy claros desde un comienzo en cuáles son los objetivos que nosotros queremos sobre esta reforma reforma que, como les decía es de un paquete más general sobre cambios al sistema tributario de nuestro país pero en particular en impuestos verdes para sectores industriales mencionamos que efectivamente hay un compromiso por poder hacer cumplimiento a lo que el Estado de Chile ya ha afirmado en cuanto a la carbono neutralidad de acá al 2050 pero no queremos hacer esto a costa de una desindustrialización más aguda incluso de la de nuestro país y por lo tanto era necesario ponerse a pensar de qué manera un esquema de impuestos verdes no solamente se entiende como una herramienta tradicionalmente impositiva sino como también un instrumento regulatorio que pueda modificar el comportamiento de ciertos sectores industriales que pueda acelerar el cambio tecnológico entendiendo que hay que poner para este diseño todas las especificidades productivas y tecnológicas que tienen las empresas que van a estar afectadas a impuestos verdes y después de varios meses de harto trabajo hemos coincidido en un diseño que vamos a ver ahora por supuesto como avanza en la discusión pero creo que hasta este momento el trabajo público y privado que se dio sobre un problema que podría bien haber sido mucho más resistido contestado del sector privado o sea como solamente una invitación a conversar sobre impuestos probablemente es fácil de que pueda resultar en algo un poquito menos de trabajo conjunto como lo fue pero planteándolo de esa manera planteándolo con un objetivo que las empresas de nuestro país tienen que nuestro gobierno tiene que nuestro estado tiene fue sencillo poder generar espacios de trabajo que no resultaron en un diseño que hoy día está resguardando estos dos objetivos que yo les mencionaba anteriormente que es hacer un diseño que efectivamente pueda ir a grabar las emisiones con mayor fuerza pero en un diseño que también permita que las empresas que van a recibir finalmente este impuesto no se vean forzadas a cerrar sencillamente porque vamos a tener una fuga de carbono sino que puedan hacer el cambio tecnológico requerido para que esto realmente pueda hacerse en nuestro país Tú sabes muy bien y todos los que me conocen saben que yo soy una partidaria de crear consenso con todos los participantes del sector empresarial del sector sindical los ministerios todas las agencias que si uno no logra establecer un juego de suma positiva ganar-ganar entre el mundo empresarial el mundo sindical el mundo el mundo del gobierno porque el gobierno también está formado por muchas instituciones que se mueven en diferentes direcciones o sea tú has tenido que enfrentar eso y me suena como que lo estás logrando ¿hay alguna cosa que tú puedas decir de cómo lo lograron? o sea tienen a todos los ministerios en ese juego ¿cómo está la situación? ¿y cómo se logra? ¿cómo los lograron convencer? si es que lo lograron Bueno es un trabajo que en ningún caso lo damos por finalizado sino que es un trabajo continuo y de como les decía de aprendizaje diario para ver de qué manera se fortalece el Estado y se fortalecen los espacios de coordinación interministerial y en ese sentido yo creo que yo mencionaría dos puntos por un lado es cuando yo les mencionaba de estos primeros aprendizajes que a mí me gustaría comentarles en esta instancia que es lo estrechamente vinculado que están todos los procesos de la administración del Estado con los objetivos de política pública creo que uno de los más importantes es el proceso de formulación presupuestaria y yo creo que tiene distinción en cada uno de los países tiene tiempos que son muy precisos y que tiene también muchos códigos que a veces son un poquito más áridos de poder leer para poder entender la complejidad y los momentos en que el presupuesto de una nación se diseña y ahí yo creo que al menos lo que ocurría en nuestro país es que cada uno de los ministerios va formula y diseña su presupuesto dentro de su ámbito de acción por lo tanto el ministerio de economía diseña el presupuesto del ministerio de economía el ministerio de ciencia y el ministerio de medio ambiente y eso a nuestro diagnóstico tenía dos problemas para poder perseguir desafíos que exceden a cómo puede estar organizado un Estado el primero es que no había una instancia de coordinación interministerial para poder priorizar objetivos a nivel país objetivos que son de más largo plazo y en segundo lugar es que no era tan claro cómo uno aprovechaba las sinergias y las complementaridades entre los distintos programas o iniciativas que estaban en distintos ministerios entonces por lo mismo es que nosotros en el primer presupuesto que diseñamos y que formulamos en nuestro gobierno una de las novedades que incluyó este presupuesto fue un nuevo programa presupuestario que se llama desarrollo productivo sostenible y que tiene tres distinciones que son bien importantes para países de América Latina la primera es siguiendo con lo que estábamos conversando es que lo administra un comité interministerial de nuestro gobierno un comité interministerial en el que está liderando el Ministerio de Economía pero en el que también participan el Ministerio de Ciencias el Ministerio de Medio Ambiente el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Energía el Ministerio de Minería es como el sector los ministerios sectoriales de lo productivo más los ministerios que efectivamente tienen algo una agenda muy importante relacionado al desarrollo productivo y al desarrollo tecnológico entonces cuando nosotros creamos este espacio de coordinación interministerial lo primero que hicimos fue definir desafíos que debiese perseguir nuestro país en materia de desarrollo productivo sostenible y lo que definimos fue la descarbonización justa el segundo es resiliencia ante la crisis climática y sus impactos socioambientales y en tercer lugar diversificación productiva sostenible entonces bajo estos tres grandes desafíos los equipos técnicos de los distintos ministerios que componen este comité interministerial se juntaron para poder organizar la oferta programática ya no bajo el título de cada ministerio sino que bajo el título de estos tres grandes desafíos y pudimos proponerle al Congreso que es donde se discute el presupuesto público un programa presupuestario que no solamente aumenta en un 13% el gasto que hace nuestro país en desarrollo tecnológico en desarrollo productivo el gasto el aumento más importante de hace más de 10 años sino que lo hicimos de una forma de una coordinación interministerial que nos permitió usar de mejor manera los recursos públicos y algo la otra distinción que tiene este programa y que creo que es bien relevante para países de América Latina es que está financiado por una parte de los recursos extraordinarios que está recibiendo nuestro país por el alto precio del litio entonces estamos justamente utilizando rentas de recursos naturales para poder poner recursos invertir en amplificar y en sofisticar la base productiva de nuestro país de una forma que nos permitió hacer este trabajo interministerial en base a estos desafíos que exceden las competencias y que exceden por supuesto los objetivos más regulares que persiguen cada uno de los ministerios cuando uno trabaja en esas cosas siempre hay algún proyecto que es como el más importante en términos de lograr el cambio positivo para el país que uno quiere me pregunto si ese es el proyecto que es eso o hay otros proyectos en los que también se encuentra cuyo resultado es muy importante para los cambios deseados Sí, una muy buena pregunta porque acá yo partiría mencionando cuando yo les comentaba lo relevante que son las capacidades institucionales para poder perseguir los distintos objetivos de política que un gobierno pueda tener efectivamente este comité interministerial de desarrollo productivo sostenible nosotros creemos que sea un legado de este gobierno para las capacidades institucionales que tenga el Estado de Chile de aquí en adelante ¿cierto? Y este comité interministerial está encargado por una parte de la administración de este programa presupuestario que va a seguir pero al mismo tiempo también está encargado de la coherencia de las distintas políticas de desarrollo productivo que tenga nuestro país y también está encargado de poder tener un espacio cotidiano de conversación y de trabajo con el sector privado para poder identificar cuáles son las brechas que existen y cuáles son las respuestas de política que nosotros queramos formular entonces en ese sentido otro otro proyecto importante en el que estamos nosotros trabajando es dado que ya nos encargamos con el programa presupuestario de cómo el presupuesto público es decir las herramientas de la política fiscal se ponen a disposición finalmente de estos objetivos de transformación productiva otro punto importante y que comprometía nuestro programa de gobierno es hacerse cargo más del sistema financiero de cómo nosotros organizamos un sistema de financiamiento para el desarrollo que pueda entregar la herramienta en donde la política fiscal o bien los instrumentos más de subsidio ya no llegan por las naturalezas mismas de los proyectos que hay que ir a escalar y en ese sentido nosotros venimos trabajando desde ya varios meses con tanto Banco Estado como Corfo que son las dos principales agencias de financiamiento tanto Corfo como una agencia de financiamiento propiamente tal pero también con Banco Estado como el banco público de nuestro país en una agenda que nos va a permitir poner en la discusión distintos mejoras institucionales al sistema de financiamiento para el desarrollo en nuestro país con el objetivo de poder entregar financiamiento a las distintas empresas que son parte de los sectores que se definen como estratégicos para poder hacer la transición energética que nuestro país y que el mundo necesita y eso también ha sido un ejemplo de una coordinación institucional entre los distintos espacios del gobierno del Estado que trabajan en este aspecto y que ha resultado en no solamente un trabajo que tiene frutos hoy día mismo es decir nosotros por ejemplo Corfo está trabajando arduamente en poder organizar un facility de hidrógeno verde que va a poner a disposición en los próximos años de cerca de 750 millones de dólares para proyectos de generación o relacionados con hidrógeno verde muy en la lógica efectivamente como un banco de desarrollo funciona pero al mismo tiempo hemos estado trabajando con Banco Estado y con Corfo para poder mejorar las distintas brechas institucionales que tiene tanto Corfo que puede tener Banco Estado generando también una nueva agencia de financiamiento para el desarrollo de forma tal de que la institucionalidad que está dentro de los objetivos del financiamiento para el desarrollo pueda responder de mejor manera a los objetivos que tiene nuestro país en estas dimensiones o sea que están haciendo cambios bastante sustanciales me pregunto yo supongo que en Chile hay estabilidad del personal del sector público o sea que tú estás haciendo eso esencialmente con el personal que estaba allí en el gobierno anterior que no necesariamente tenía este tipo de idea ¿cómo has manejado esa relación? ¿cuán difícil o cuán ¿cómo ha sido? O sea efectivamente hay gran estabilidad acá en nuestro país del personal del sector público creo que los funcionarios y las funcionarias públicos tienen una gran vocación de servicio público se aprende de todos y todas y quienes tienen no solamente un gran conocimiento sino que también una gran experiencia en la administración del Estado que hacen posible que todos estos proyectos y objetivos se puedan materializar y por eso vuelvo al gran aprendizaje que creo que voy a mencionar varias veces que es cómo la administración del Estado se relaciona estrechamente en los objetivos de política que uno quiera perseguir ahora eso se da y es verdad o sea nuestro gobierno por supuesto llegó con un programa de gobierno que puede haber distinto del gobierno anterior pero hay ciertos ejes que son evidentemente trascendentales a distintas a distintas discusiones y que venimos nosotros recogiendo discusiones que no se orijan en este gobierno y ahí yo creo que el ejemplo es por ejemplo la estrategia de hidrógeno verde que nuestro gobierno está levantando y que toma la estrategia de hidrógeno verde que presentó el gobierno anterior nosotros estamos ahora haciendo el plan de acción de esta estrategia que se generó el gobierno anterior con un comité que es de bastante consenso político para poder darle una consecución a proyectos que sabemos vienen de antes de nuestro gobierno y se van a materializar luego de nuestro gobierno y además de esto es que en este proyecto de fortalecimiento al sistema de financiamiento para el desarrollo que propone la creación de una agencia de financiamiento para el desarrollo se recogen discusiones que vienen desde el año 2008 en las discusiones de presupuesto en las discusiones sobre diseño institucional de distintos organismos para poder realmente dar como respuesta lo que nosotros estamos proponiendo ahora entonces hay muchas de estas discusiones que se originaron hace harto tiempo y que en esas discusiones de años anteriores de gobiernos anteriores hay aprendizajes que por supuesto nosotros estamos incorporando y creo que eso efectivamente se puede lograr y se logra de esa forma por el compromiso y la estabilidad que tienen las y los funcionarios públicos de nuestro país que bueno porque en realidad la estabilidad en las políticas es crucial cuando cambian los gobiernos cambian las políticas es más o menos catastrófico siempre es sostenido que el subdesarrollo es la incapacidad para la estabilidad institucional para la construcción institucional entonces lograr eso que estás diciendo me parece sumamente importante y el mundo académico ¿has logrado incorporarlo en algún terreno? ¿lo piensas hacer? o sea así como tienes la base de este personal con experiencia ¿te ha resultado posible incorporar al mundo académico en algún sentido? bueno acá en Chile el mundo académico al menos en lo económico en particular pero yo creo que esto es extensible a toda la área el mundo académico está bien vinculado a la discusión de políticas públicas y por lo tanto efectivamente hemos tenido distintos espacios de conversación y de trabajo no solamente en lo bilateral del Ministerio de Economía con el mundo académico sino también teniendo la oportunidad de poder juntar a los distintos actores que son relevantes para las políticas públicas y acá un ejemplo que me gustaría darles es que nosotros desde el Ministerio de Economía organizamos terminó esto hace un par de meses diálogos de desarrollo productivo regional en todas las regiones de nuestro país organizamos estos diálogos donde participaba por una parte organizaciones de trabajadores la Central Unitaria de Trabajadores por otra parte organizaciones de pequeñas empresas y también de grandes empresas y también la academia entonces en cada una de las regiones había un representante de cada uno de estos grupos partían una presentación sobre su visión sobre el desarrollo productivo los desafíos de tanto el diagnóstico qué es lo que hay que hacer a nivel regional y sobre eso se generaba una discusión un poco más abierta a los distintos participantes que habían en ese espacio entonces efectivamente el trabajo conjunto no solamente con la academia sino con las distintas dimensiones y aristas que son importantes a ser incluidas en cualquier discusión sobre política pública es algo que creo que no tampoco es una tradición de este gobierno es algo que ocurre harto al menos en nuestro país veo que has podido hacer muchas cosas en muy poco tiempo es muy impresionante estoy segura que los asistentes van a querer preguntar mucho estamos llegando al final entonces voy a aprovechar de preguntarle a Javiera la que estaba de este lado antes porque tú eras audiencia en estos eventos explorando el rol de los académicos con el sector público de nuestros países ¿qué consejo le darías tú a Javiera ahora? están si con la experiencia que has adquirido la visión que tú tenías antes ¿qué cambio crees que sea el más importante ¿qué consejo le darías? una difícil pregunta pero a ver yo diría que imagino que varios y varias de quienes nos escuchan también hablándole a quizás lo que hubiese sido yo como audiencia en este tipo de eventos están trabajando en investigaciones o en propuestas de investigación que buscan tener un impacto en la economía de sus países y de América Latina un cambio finalmente en las políticas públicas que están que existen en estos países o generar una nueva política pública yo creo que mi consejo sería que quizás siendo un poco reiterativa pero no por eso creo que es menos es menos importante creo que mi gran consejo es que puedan aprender a cómo funcionan cómo se administran los estados los procesos de la administración del estado que están detrás de las políticas públicas que quieren cambiar de las políticas públicas que se están evaluando creo que el proceso de formulación presupuestaria es fundamental justamente es una herramienta muy importante para poder perseguir muchos de los objetivos que yo sé en este tipo de conversaciones siempre están presentes y acá esto es importante porque de la misma forma en que la disponibilidad de datos define muchas veces qué pregunta de investigación se sigue adelante o no creo que el conocimiento del funcionamiento del estado les va a dar una dimensión muy fundamental no solamente para el análisis propio de cualquier investigación que busca tener un impacto o algún grado de aplicación en sus países sino que también les va a ayudar a calibrar la importancia relativa de sus investigaciones es decir la importancia para la gente de sus países la importancia para poder modificar ciertos datos que nosotros los vemos a nivel agregado pero que tienen un efecto muy relevante en la vida de muchas y muchos trabajadores de muchas y muchas familias y eso creo que es muy importante hacer incorporado porque esta distancia de la que se mencionó en las palabras iniciales que existe entre la academia y la implementación el diseño de políticas públicas desde el estado creo que también empieza a originar ahí desde las preguntas de investigación que se persiguen y sabemos quiénes hemos estado en la academia y que los sesgos para poder definir esas preguntas de investigación vienen por lados por varios partes entonces creo que incorporar la dimensión como un grado de realidad desde el funcionamiento propio de estas políticas de lo que viene detrás lo que está detrás de estas políticas pueda ayudar mucho a que esta brecha entre la academia y el ejercicio de la política pública pueda cerrarse insistiendo un poquito te quería preguntar ¿tú crees que hacer estudios de caso de las políticas públicas podría ayudar? porque me pregunto cómo hacer eso que tú estás diciendo sí o sea yo creo que los estudios de caso te obligan a poder estudiar con una con una lupa que normalmente no se tiene cuando estos estudios de caso no existen y te obligan a poder entender cosas que quizás no van a materializarse en el escrito final de tu investigación o de tu paper pero que finalmente te dotan de un marco de análisis mucho más completo mucho más profundo para realmente proponer por ejemplo luego las políticas públicas que siempre están al final de cada una de las investigaciones entonces yo creo que efectivamente los estudios de caso son una herramienta que debiese estar más presente en todas las investigaciones que buscan tener algún grado de aplicación en los países bueno entonces le paso la palabra a Pavel para que oigamos las preguntas del público a mí se me quedaron muchas preguntas fuera pero espero que que alguna de las de ustedes gracias Carlota y muchas gracias Javiera por todos tus comentarios respecto de la experiencia de estar en el gobierno y en un puesto digamos de decisión tan importante queremos saber si hay alguna pregunta del público por favor levantar la mano para poder abrir el micro o dejar las preguntas en el chat para ir leyéndolas mientras nuestros participantes se animan a hacer una pregunta yo tengo una pregunta respecto de hace poco el gobierno del presidente lanzó una estrategia para explotación adecuada del litio y lo que me pareció interesante es que ha sido una combinación digamos de tratar de explotar efectivamente el recurso natural y exportarlo pero también ver las posibilidades de industrialización en el país entonces quería que si nos podías comentar un poquito más sobre esta estrategia cómo se ve yo sé que posiblemente también es un tema político he visto algunas reacciones en los medios así que cuál es tu perspectiva sobre este tema gracias gracias por la pregunta sí efectivamente nosotros desde el gobierno hace un par de meses lanzamos lo que se conoce como la estrategia nacional del litio esta es una estrategia bien integral sobre las distintas dimensiones que nosotros como gobierno queremos proponer para un desarrollo armonioso de la industria del litio en nuestro país y en ese sentido es que también han sido espacios de coordinación interministerial los que han llevado a esta estrategia a materializarse el ministerio de medioambiente el ministerio de ciencias tienen un rol muy relevante por ejemplo para poder diseñar y hacer y hacer de una forma una conciliación entre objetivos de por ejemplo protección medioambiental con un desarrollo más de largo plazo de la industria del litio donde lo que tú preguntaste es justamente es bien relevante nosotros desde el ministerio de economía estamos muy interesados en que el desarrollo de la industria del litio pueda generar muchos vínculos productivos en territorios que muchas veces han estado alejados de los polos de competitividad más tradicionales que tiene nuestro país y en ese sentido estamos haciendo harto esfuerzo en poder analizar cuáles serían las cadenas de valor que queremos nosotros desarrollar en nuestro país para que exista una vinculación productiva y tecnológica a nivel territorial densificar el tejido productivo en las regiones donde el litio está presente y eso efectivamente está muy relacionado con lo que les comentaba anteriormente particularmente el programa de desarrollo productivo sostenible este programa presupuestario de hecho nosotros en la formulación presupuestaria que estamos haciendo en este momento parte de lo que proponemos es que el programa presupuestario de desarrollo productivo sostenible se encargue harto de los eslabones de esta estrategia que tienen relación con el desarrollo tecnológico y el desarrollo productivo y en ese aspecto creo que hay muchas oportunidades que tiene nuestro país y en particular asociado al impulso de esta industria que justamente hacen responder los objetivos de sostenibilidad medioambiental económica y social que tiene nuestro país para poder hacer una explotación que sea más sostenible es muy necesario poder avanzar con otras tecnologías de extracción de litio y esas tecnologías de extracción requieren un desarrollo tecnológico que es muy alto porque efectivamente las tecnologías de extracción son muy específicas a por ejemplo las condiciones que tiene el salar y para eso va a haber un esfuerzo bien importante de nuestro gobierno de la agencia particularmente el ministerio de ciencia y el ministerio de economía enfocados más en el desarrollo productivo tecnológico de poner los recursos a disposición para que efectivamente exista un desarrollo tecnológico ad hoc a lo que requiere un desarrollo armonioso en la industria del litio en nuestro país muchas gracias Javiera tenemos a Beatriz con la mano levantada adelante Beatriz perdón por favor por leer mi español porque soy de Brasil y hace mucho tiempo que no lo hablo pero voy a probar mi mejor primero muchas gracias por estar aquí también Carlota Pérez y Javiera por poder compartir la experiencia de vosotros aquí y me gustaría de preguntar una pregunta más profesional también para nosotros que somos de Latinoamérica y yo he visto por la internet que tienes estabas también en el partido y también has trabajado para organizaciones internacionales y has hecho este paso de estar en el gobierno y como estas experiencias también antes te han ayudado con este contacto con el gobierno para poder también participar de la política más efectivamente gracias por la pregunta Beatriz sí o sea yo creo que desde siempre efectivamente cualquier experiencia tanto en organismos internacionales como en la discusión política más particular de nuestro país son experiencias que son relevantes para poder hacer una política pública sea el objetivo que sea que pueda realmente materializarse ¿cierto? y ahí yo creo que efectivamente todas estas experiencias de trabajo me han ayudado harto a poder incorporar no solamente por ejemplo mejores prácticas que uno pueda tener por la vinculación que los organismos internacionales tienen con distintos países y de ahí recoger las mejores experiencias sino también haber estado involucrada en la discusión política en el país te permite tener el sentido y la dimensión de la economía política mucho más presente a la hora de poder diseñar una política pública que pueda realmente tener un impacto como el que yo creo que todas y todos quieren cuando está diseñando cuando se están pensando estas políticas entonces creo que la diversificación en el ámbito profesional también sea una fortaleza a la hora de poder ejercer cargos como en el que estoy ahora y en ese sentido yo creo que el llamado y el aprendizaje es que puedan vincularse también en las discusiones coyunturales que tienen sus países porque eso también les da un sentido de realidad que quizás muchas veces pueda estar alejado en ciertas discusiones más académicas pero que es fundamental para que investigaciones que buscan tener algún grado de aplicación realmente puedan ser materializables en cada uno de los países gracias Javiera tenemos también preguntas de Rafael Rafael puedes hacerlas tú mismo por favor hola primero disculpa mi cámara no está funcionando en este minuto sí bueno primero muchas gracias por la charla Javiera es muy muy interesante tu experiencia y tu visión sobre sobre la política y la necesidad de estructura en Chile tengo dos preguntas si es posible si no es mucho problema la primera de ellas es si pudieras ahondar un poquito más en esta idea de retención de capacidades y la profesionalización del estado al menos mi experiencia yo bueno trabajé en el sector público en Chile también durante años y mi experiencia en gobiernos anteriores fue que especialmente cuando pasamos un periodo de cuatro años cambiaba el gobierno y era un cambio brutal en el personal y me alegra escuchar que es un tema que tienes presente pero quisiera saber si ese ese tema es posible de alguna manera estructurarlo o incluirlo dentro de la discusión constitucional que estamos teniendo en este minuto en Chile pues creo que claro la parte de funcionamiento y estructura del estado es fundamental para la buena aplicación de política y estamos totalmente de acuerdo la segunda pregunta quería ir un poco a lo que comentabas sobre la reestructuración que estás aplicando en el ministerio y en de no me hace mucho sentido tiene un set de objetivos y la estructura debe seguir los objetivos todo sentido pero quisiera saber tu visión sobre la necesidad de acuerdos políticos de largo plazo para mantener tales estructuras porque también me imagino que lo has visto especialmente en gobiernos anteriores era esta idea de que llegaban a gobierno y era entonces hay que hacer todo de nuevo y reestructurarlo y es con reestructuración sobre reestructuración entonces quería saber tu visión o tu opinión sobre cómo mantener estos cambios a largo plazo desde el punto de vista más político gracias Rafael voy a voy a intentar contestar ambas preguntas con algo que se me quedó de la presentación y la conversación anterior que tuvimos con Carlota que yo creo que recoge en parte lo que tú mencionas efectivamente uno de los diagnósticos yo creo que está bastante consensuado acá en nuestro país es que las políticas de desarrollo productivo han sido políticas que han variado mucho cada vez que cambia el gobierno y eso por supuesto es algo que no es deseable en tanto las políticas de transformación productiva van a requerir cambios que exceden a los cuatro años que son lo que dura los gobiernos en nuestro país y por lo tanto hay que diseñar algún mecanismo institucional que pueda recoger los consensos que pueda construir los consensos que existen sobre esto para poder esos luego materializarlos en cada uno de los gobiernos y eso creo que tiene harto que ver también con por una parte de la segunda pregunta que tú hacías o sea cómo se construyen cómo se generan y cómo estos consensos de largo plazo pueden después tener alguna vinculación con el diseño de las políticas que se dan el gobierno pero también con la retención de las capacidades que son necesarias para poder hacer que estas políticas puedan realmente tener una consecución y una línea que exceda a los gobiernos de turno y en ese sentido uno de los proyectos en los que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Ciencias es que nuestro país cuando creó el Ministerio de Ciencias que eso fue hace un par de años ordenó institucionalmente toda la dimensión del desarrollo de CTCI es decir tenemos un consejo CTCI que es el que está un consejo asesor presidencial y que está encargado de la definición más estratégica del desarrollo CTCI en nuestro país luego está el nivel más de diseño de políticas hay un comité interministerial para CTCI que tiene que tomar estos alineamientos estratégicos del consejo y después llevarlos al diseño de las políticas del gobierno de turno y luego tenemos la agencia ejecutora que toma la política y finalmente ejecuta esta dimensión entonces por el lado del desarrollo del conocimiento de los conocimientos está más o menos ordenado institucionalmente nuestro estado no ocurre lo mismo en el lado productivo en el lado del desarrollo productivo entonces creemos que en parte este diagnóstico que se hace muchas veces sobre los distintos esfuerzos que se han hecho en nuestro país en materia de desarrollo productivo que cambia el gobierno cambia las formas cambia las orientaciones responde a eso responde a que no existe un ordenamiento institucional para poder tener un nivel estratégico un nivel estratégico que por definición excede por supuesto al gobierno de turno y que ese nivel estratégico esté vinculado al diseño de política y a la ejecución de estas políticas y es por eso es que lo que queremos nosotros proponer es hacer que exista de la misma manera que existe este ordenamiento institucional para el lado del desarrollo del conocimiento lo mismo para el lado del desarrollo productivo y en este nivel más estratégico donde se van a ir construyendo generando estos acuerdos de largo plazo tienen por naturaleza que participar no solamente el sector público sino también la academia también el sector privado y yo creo que están todos los pavimentos hechos para que esta conversación pueda tener frutos porque como les decía creo que los objetivos los desafíos que tienen las empresas que tiene nuestro país en el largo plazo son los mismos que es finalmente llegar a hacer frente a los desafíos de esta emergencia climática al mismo tiempo que avanzamos en cerrar las brechas de productividad y podemos generar empleos de calidad para todas y todos Muchas gracias Javiera gracias también por la pregunta Rafael alguien más que quisiera hacer una pregunta a Javiera algún comentario bien tenemos a Amir también con la mano levantada adelante Amir a todos gracias Javiera y Carota por esa discusión es muy muy interesante y productivo para nosotros una pregunta que tenía Javiera sabemos que la oposición chilena es es feroz como otros países en la región y no siempre está dispuesta a colaborar especialmente en temas de innovación y de salud productivo entonces a diferencia de los académicos que pueden permitirse pensar sin gente que les desafíe ¿cómo manejas ese desafío de compromiso con entidades poderosas que pueden ser en el otro lado ideológico? Gracias Amir bueno la verdad es que nosotros todo lo que yo les comentaba sobre este nuevo programa presupuestario desarrollo productivo sostenible que como les decía es uno de los saltos más importantes que ha hecho el Estado de Chile en los últimos diez años en materia de financiamiento destino público de recursos para el desarrollo del conocimiento del desarrollo productivo es algo que estaba incorporado en el presupuesto público de este año pero que se discutió el año pasado en el Congreso y que tiene que ser discutido y aprobado por el Congreso y efectivamente tuvo apoyo en esa discusión y yo creo que eso responde en parte a que existe un consenso más amplio del que creo que se ve sobre desafíos estructurales y de largo plazo que tiene la economía de nuestro país y por lo tanto el trabajo que nosotros estamos haciendo a través del Ministerio de Economía es poder concentrarnos en esos objetivos y en ese trabajo creo que el diseño como yo les mencionaba todo el trabajo que hicimos en Impuestos Verdes demuestra que es posible poder hacer un trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado incluyendo por supuesto a la academia a sus trabajadores para poder sentarse desde un objetivo y un desafío común y un desafío común que por cierto no es que lo hayamos planteado nosotros lo plantea la crisis climática la plantean otros desafíos en materia de desarrollo y en eso creo que ha habido un buen ánimo de trabajo y por lo tanto la discusión que nosotros tuvimos en el Congreso en ese momento sobre este presupuesto fue una buena discusión y esperamos que así se mantenga la discusión sobre esto Gracias Javiera una respuesta muy política también genial Carlota adelante por favor A mí se me quedaron tantas preguntas que voy a aprovechar una de ellas tiene que ver con los gobiernos locales porque pienso que la globalización es al mismo tiempo una especie de localización el hecho de que internet abre que todo el mundo pueda podríamos incluso pensar en la posibilidad de que cada gobierno local fuera tuviera una política industrial o una política agrícola o minera o lo que sea dentro de que cada proyecto minero sea un proyecto de desarrollo de desarrollo local pero yo creo que nosotros venimos de una época en la cual los gobiernos locales como que no cuentan son un poco están administrando cosas muy sencillas ha habido alguna posibilidad dentro de tu experiencia en este relativamente corto tiempo que implique que eso es una realidad que si se puede trabajar ha trabajado algo local sería posible fortalecer los gobiernos locales y tratar de que la política industrial no sea una política nacional que solo involucra a las grandes empresas y las ciudades y lo demás quedó un poco ¿cómo ves eso? ¿y qué experiencia has podido tener? ¿o qué experiencia te gustaría tener si no se ha podido hacer nada en ese terreno? Sí es una muy buena pregunta porque bueno nuestro país es un país que por su geografía el centralismo es una restricción para el desarrollo y además porque todos los nichos de competitividad no están en el centro no están en Santiago sino que están sobre todo distribuidos más en el norte o en el sur de nuestro país o sea en el norte donde tenemos todo no solamente un desarrollo minero sino que también tenemos la industria de energía solar y en el sur donde tenemos energía eólica en fin pero efectivamente nosotros tenemos el mismo diagnóstico que es que es fundamental poder rescatar e incorporar las vocaciones productivas regionales para que esto realmente pueda ir nutriendo las políticas de desarrollo productivo que como Estado y como gobierno se persiguen y en ese sentido esto se asocia mucho a un compromiso además que tiene nuestro gobierno por la descentralización del poder el presidente lo menciona siempre él lo que quiere es poder terminar este gobierno con la figura del presidente con menor poder de la que lo inició entregando y fortaleciendo los gobiernos regionales y por lo tanto cada ministerio está trabajando en un proceso de descentralización de facultades y lo que nosotros hemos hecho en el ministerio de economía es poder organizar esta descentralización a través de comités de desarrollo productivo regional los comités de desarrollo productivo regional son instancias colegiadas que están lideradas por los gobiernos regionales donde participan en minoría pero participamos el gobierno central y también participantes del sector privado de la academia y en ese espacio se definen varios aspectos sobre la estrategia de desarrollo sobre el diseño de ciertos instrumentos y cómo lo hacemos de forma bien práctica es que por ejemplo Corfo o Cercotec ambas son las principales agencias de fomento que tienen distintos instrumentos distintas líneas de instrumentos de fomento productivo en las regiones donde tenemos estos comités de desarrollo productivo regional los instrumentos que están destinados a esa región se definen en su orientación en ese espacio colegiado no es Corfo a nivel central quien define a dónde va ese instrumento y cómo se hace ese instrumento son las regiones son en estos espacios y eso de un abanico de varios instrumentos hay un un pequeño submuestro de estos instrumentos que están hoy día en los comités de desarrollo productivo regional pero la idea es poder por supuesto ir ampliándolo y de esta manera ir descentralizando las decisiones de desarrollo productivo de fomento productivo en las regiones excelente me alegro muchísimo que esté ocurriendo es una pregunta muy parecida a la de Amir que tiene que ver con en un gobierno de izquierda cómo es posible cómo se sintió el sector privado cuando lo convocaron y cómo y cómo lograron sentar al sector privado en esa hay alguna experiencia que haya facilitado eso sabiendo que había tanta atención esperando yo supongo que ellos esperaban que el gobierno los iba a tratar de ahogar eso es lo que se espera siempre que llega un gobierno de izquierda y quieren sacar la plata y está ese cómo lograron tranquilizarlos lograron cómo que cómo lograron sentarlos a la mesa bueno yo no sé qué es lo que pensaba el sector privado cuando cuando nosotros llegamos pero yo les puedo conversar sobre la experiencia que hemos tenido desde el ministerio de economía y que efectivamente muchas de las políticas que hemos impulsado han sido políticas que han sido codiseñadas con distintos representantes del sector privado y en estos ejemplos tengo varios por ejemplo nosotros el año pasado y también este año estuvimos en la discusión sobre aumento de salario mínimo y en esta discusión uno de los compromisos que teníamos como gobierno era hacer poder avanzar en un en un alza sustantiva del salario mínimo acompañando a las MIPIMES que son las empresas que más les cuesta hacer este este alza de salario mínimo y para poder hacer esto lo que hicimos fue un subsidio a las MIPIMES para que pudieran ir justamente para poder apoyar el alza del salario y el diseño de este subsidio que puede parecer algo más o menos sencillo porque finalmente uno tiene la empresa no es tan sencillo por bastantes complicaciones a nivel de datos que existen etcétera ese diseño es un diseño que nosotros lo fuimos afinando con los distintos representantes de gremios de MIPIMES de micro, pequeñas y medianas empresas y fue tan así que nosotros llegamos en un momento con una propuesta que era una propuesta que podía ser muy limpia pero que finalmente tenía complicaciones del giro y del negocio natural y diario que tienen todas las pequeñas y medianas empresas de nuestro país y por lo tanto hicimos varias modificaciones y fue finalmente un esquema que hoy día nos lleva a ser uno de los únicos países en el mundo que tiene este diseño y fue justamente un trabajo un trabajo y un codiseño con las distintas MIPIMES de nuestro país otro ejemplo es que nosotros y de hecho hoy día en la tarde tengo que ir al Congreso para poder continuar la discusión sobre un proyecto de ley que busca incorporar a más mujeres en empresas de nuestro país nuestro país tiene una muy baja presencia de mujeres en los espacios de gobiernos corporativos de las empresas y acá la verdad es que hay tres principales diseños que los distintos países toman por una parte una autorregulación es decir que no hay ninguna norma que exija a las empresas a incorporar a mujeres en los espacios en los espacios corporativos los países que tienen este modelo de autorregulación evidencian una presencia de cerca del 13% de mujeres en gobiernos corporativos de empresas por otra parte tenemos el modelo de comply or explain como cumple o bien explica no hay ninguna sanción los países que tienen este modelo representan una presencia de mujeres de como el 20% y por otra parte tenemos a los países que tienen un modelo de cuota requerida y todos esos estos países tienen una presencia de mujeres en espacios de alta dirección de cerca del 40% entonces nosotros como gobierno tenemos la convicción de no solamente por un tema de justicia sino que también por un tema de productividad y competitividad de la economía que las mujeres tienen que llegar a al menos el 40% de estos espacios y por lo tanto en un primer momento pensamos que el mejor diseño era irnos por esta tercera vía por el modelo de cuota requerida para un 40% y en varias conversaciones que tuvimos con distintos directorios de empresas con organizaciones de la sociedad civil de mujeres empresarias por ejemplo al final evaluamos mejor y en un trabajo de nuevo un poco diseño un trabajo conjunto lo que estamos proponiendo y lo que se está discutiendo hoy día en el congreso es una fórmula gradual y mixta que mezcla por un lado durante los primeros seis años de implementación de lo que sería esta ley si se aprueba un modelo de comply or explain para luego pasar a la cuota requerida de tal forma que durante estos seis años que estaría el modelo de comply or explain las empresas y el ecosistema productivo en nuestro país se pueda adaptar pueda efectivamente entender mejor cuáles son las brechas que existen al interior de las empresas para que las mujeres puedan acceder a espacios directivos y luego desde el séptimo año ya se propone la cuota requerida entonces creo que estos dos puedo darles más pero estos son ejemplos bien claros de cómo en propuestas que estaban en el programa de gobierno se fueron presentadas en distintos espacios de trabajo y de conversación con el sector privado y finalmente fueron mejoradas en un trabajo y en un codiseño conjunto con las distintas instancias y eso es lo que efectivamente por una parte nos tiene ya con una ley aprobada de salario y subsidio de salario mínimo y por otra parte hoy día discutiendo y avanzando en su tramitación este proyecto de más mujeres en directorio con las empresas grandes gracias javier o sea el proyecto de más mujeres en directorios es para empresas grandes de hecho esto es para sociedad anónima abierta y sociedad anónima especiales que son el grupo por ejemplo de empresas que transa la bolsa entonces esto es un proyecto que justamente está pensado en empresas más grandes tenemos una pregunta de John adelante John por favor aló se escuchó si se escucha excelente hola Javiera muchas gracias por la presentación gracias por compartir las experiencias que has tenido desde el Ministerio de Economía yo tengo una pregunta específicamente respecto a lo que tiene que ver con el litio entonces históricamente pues Chile se ha caracterizado por una economía de exportación de materias primas como el cobre ahora que está en auge o se viene como esta industria de litio de la exploración el desarrollo de la industria para 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 extraer el litio este cuál cuál es como el proyecto que tiene Chile desde el Ministerio de Economía para ver al litio como esa digamos que oportunidad de desarrollo de crecimiento económico en Chile y cómo piensan adaptarlo o conjugarlo justamente con el sector privado que yo creo que pudiera ser un aliado estratégico importante para poder consolidar y desarrollar esta industria en el país gracias gracias John bueno creo que le adelanté parte de esta pregunta cuando les comentaba sobre la estrategia nacional del litio pero efectivamente el diagnóstico que se tiene de este gobierno y creo que también de los anteriores es que el litio hoy día es una industria estratégica para no solamente nuestro país sino que también es un mineral crítico para la transición energética que tiene que perseguir el mundo para poder alcanzar las metas de carbono neutralidad y en ese sentido nosotros lo que queremos es que el desarrollo industrial del litio no se constituya como una economía de enclave como lo que puede haber ocurrido con otros recursos naturales sino que poder desarrollar industria y agregar el valor alrededor del litio de formas que sean inteligentes y por supuesto adecuadas según la necesidad de los desafíos territoriales y en ese sentido hemos estado evaluando los distintos aspectos que pueda tener la cadena de valor del litio pensándolo no solamente desde la exploración y la extracción sino que incluso hasta el último eslabón de la cadena que tiene relación con el reciclaje de por ejemplo baterías de litio y sobre todo estos eslabones de la cadena es muy necesario poder tener algo que Carlota bien decía es de qué manera las vocaciones productivas de las regiones y en particularmente de las regiones que puedan tener mayor donde está el litio puedan vincularse productivamente a el desarrollo de estas industrias que van a ser tan necesarias para la transición energética de nuestro mundo y es por eso que para poder realmente efectuar este desarrollo industrial armonioso es que estamos destinando hartos recursos públicos para la investigación el desarrollo de tecnologías específicas que son necesarias para por ejemplo la extracción directa de litio y que esto pueda a su vez derivar en una oferta de proveedores locales de servicios inteligentes asociados a este recurso y también pensar en una industria de reciclaje que pueda realmente entregar la sostenibilidad que requiere esta industria en nuestro país Muchas gracias Javiera tenemos una pregunta más de Laura Laura te gustaría hacer la pregunta tú misma por favor en todo caso yo la leo Laura pregunta si ¿cómo ves el futuro de Chile con el actual escenario político y social? Yo creo que perdón me estaban llamando por teléfono por todo lo que hemos estado conversando yo creo que nuestro país como también sé que es la realidad de muchos países de América Latina tiene desafíos que son gigantes en materia no solamente económica sino que en materia social en materia medioambiental y sobre eso uno puede efectivamente tomar más el camino quizás del pesimismo y decir que estos desafíos y este escenario se ve muy complejo y por lo tanto es poco lo que hay que hacer yo decido tomar el camino de un optimismo activo y que nos exige estar constantemente trabajando innovando en las respuestas de política poder convocando a consensos que son necesarios para poder avanzar para esto no solamente estos espacios de integración y discusión regional son relevantes sino que también efectivamente a nivel de otras regiones creo que es fundamental no me cabe duda que muchos de los temas que nosotros conversamos acá son los temas que también se están conversando en otros espacios y sobre eso creo que lo más necesario es poder aunar esfuerzos para poder movilizar todas las transformaciones que sean necesarias hacer pensando en que los desafíos son globales pero requieren de una respuesta coordinada a nivel local y en eso creo que existen todos los espacios de oportunidad para que países como Chile países como el resto de América Latina puedan realmente ver en estas ventanas de oportunidad un espacio de desarrollo productivo que no solamente responda a las necesidades de cerrar brechas productivas sino que responda también para sobre todo mejorar la calidad de vida de todos quienes viven en nuestra región Muchísimas gracias Javier ha sido un privilegio tenerte las cosas que has dicho son súper interesantes hasta ahora los últimos entrevistados que teníamos eran expresidentes del país o de un banco ahora te tenemos a ti sentada en la silla caliente haciendo las cosas y hablándonos de lo que estás enfrentando creo que ha sido una experiencia extraordinaria y estoy segura que todos los asistentes lo piensan así muchísimas gracias Muchas gracias Carlota y muchas gracias a todas y todos quienes organizaron y que también nos escucharon y que nos van a escuchar en el futuro Muchas gracias a ti Javiera y con esto creo que podemos culminar esta sesión y que nos van a escuchar